Señores, manita arriba, que loco Personajes son Pedro Sánchez y Rajoy Bueno, tú tranquilo chiquití, que si quieres que ahora yo te gano aquí Claramente eres Pedro Sánchez sobre este ring, porque se va la batalla el 28 de abril Bueno, yo estoy con el free, entonces que no pueden verlo porque cabrón Claramente hay censura en la improvisación, la corte que censuramos porque tiene mi emoción A mí me da igual, hermanito viene para hacer maniobra Estás diciendo cosas en mi boca, loco, yo te digo, mi mente se hace la sorta Tú te esfuerzas con poca forma, me da igual si este se trastorna Yo soy como Pedro Sánchez, porque las marujas hablan de mí en la fila de la compra En la fila de la compra, bien, pero ahora mismo yo puedo responder Soy un asesino en serio, un asesino de 10, me dejó todo lo rojo como el PSOE 3, 2, 1, tiempo Bueno, tú tranquilo que si quieres que bien, dice que alargue el patrón o trape Pero tú tranquilo que alargue el sufrimiento tal vez como el pueblo de España Gobernado por el PP Así no es, no la estás cogiendo bien, ok, ok Esto es más largo, no sé, no sé 1, tiempo Yo no sé del PP, esto es así Yo no sé cómo joder esta vez Que esto es trap y que no es tres Yo te voy a joder, PP que es lo que es Vente para aquí, que en verdad te lo puedo joder Pa' que sepa que esto es muy distinto Yo no voto al PP Yo soy normal como el hijo de Rajoy en PP Chiringo En PP Chiringo, que bueno, pero ahora mismo yo recorto a este memo Esto es la chiringo, ahora se lo explico al memo Con el PP recorte se queda el chiduelo Que te calles mi bro, entonces que en la improvisación Pero que bien, no me tire de rock Que va PP, pero soy más grande soy vos Que a mí me da igual Porque sabe que puso un nato distinto ¿Cómo se siente que seas el PP y que los pies te vuelan a franquismo? Puedo hacerlo porque yo lo dicto Hermano, siempre resucito Yo no soy como Franco Pero pongo el doble tempo y el doble destricto Bueno, entonces, ¿qué cuentas tú? Lo que pasa, que yo ya tengo mi virtud ¿Qué? Pero no es franquismo, claro que tú Pero tu nariz es una fuerza común Ah, tú Tranquilo que sí que depende Porque te pongo los matices Él ve la vida de todos los colorines Pero llega el franquista y lo convierte en lo gris En mi nariz tengo moco Tú no sé Como nariz en inglés No sé Te gano, José Una y otra vez Sabes que es verdad Yo llego pa'l quién Pa'l cienes, pa'l mil Tú no puedes contra mí Hermano, vengo a fluir Hablamos del PP Tu padre es una rosa y tú eres un moco Pega a la pared Tiempo Ruido Ruido Aco, ¿listo? Jurado, ¿estamos listos? Cani Público, ¿estamos o no estamos? Llega ¿Estamos o no estamos? Pues dase la perra Manita arriba, loco Manita arriba, loco Tres, dos, uno Tiempo No sé ni qué decirte Yo lo mejoro Con ese cuerpo no serías ciclista ni del globo En la pista te detono Alquimista con un tono Dudo que resista Te puedo más que el mono Me puedes más que el mono Que me cuentas mi grón Es un mono, mono chita Tu pelo no mola, bro Claramente que yo soy ciclismo campeón Entramos en un bucle infinito La muerte es el contador Yeah ¿Qué dice cabrón? Tengo la lección Hermano, te doy un repasón ¿Qué? Mi moja, mi pelo Vola un montón La raza del hermano cabezón La hermana del fano Qué pena Entonces ahora mismo Que cuentas en la pista ¿Qué? El ahora mismo es el rey de la pista Y tus rastas es como la sustitución del protagonista Ay ¿Qué me dices? Estoy corriendo por el escenario Suficiente ejercicio por hoy Me da igual lo que me cuente, estoy Yo soy Emin en Italia Y de qué voy estoy en Detroit Bueno, ¿qué me cuentas en esto? En el estrale Mucho ejercicio por hoy los chavales Yo me tengo hago flexiones chavales Que mayor ejercicio es robar a las ancianas Que los abdominales Yeah Flexiones las hace bien Hostia Ya te superé ¿Quieres hacerlo, joder? Te voy a matar No te tires en el suelo, loco No sabes rodar No sabes rodar ¿Qué le pasa? Que la pulga ¡Ana arriba! Solamente lo que pasa es muy sucia Se tira Esto pedazo de cursa Es que acorde Se le bajó el azúcar Y estoy muy subido Para allá Flop, flop, flop Que no brilla Bueno, lo que pasa es que si quieres en talento Como de rodillas has perdido en este tiempo ¿Qué? Eras que el mejor en un solo momento Perdió el nivel porque se encerró en un convento Pues yo diría que lo acabo de recuperar ¡Tiempo! Ah, pues ya está Perfecto ¡Ruido! 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 ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Que se caiga esto, joder! Señores Jurado ¿Lo tienen listo? Señores ¿Me ayudan o qué? En mi izquierda Veirá A mi derecha Acorde En 3 2 1 ¡Se la lleva Acorde! ¡Ruido para los dos!